Era un 8 de mayo de 1926, cuando Alberto Espinosa y Mila Fernández de Espinosa, con mucha iniciativa y casi sin quererlo, vieron nacer lo que hoy en día es una de las marcas más emblemáticas y con mayor tradición de nuestro país. El A2F. Desde su propio hogar, en la urbanización La Candelaria en Caracas, y con tan solo una batidora y unos pequeños moldes, alegraban a la gente haciendo deliciosos helados de frutas naturales en palitos de madera. Estos se hicieron tan populares que impulsaron rápidamente a los esposos Espinosa Fernández a comercializar tan maravilloso producto. Todo comenzó con vendedores en bicicletas que luego se convertirían en la primera flota de carritos de helados ya conocida por todos. El gran talento y esfuerzo de esta pareja se unió, no solo para darle nombre a EFE, que viene de las iniciales de sus propios apellidos, sino para lograr que la fama de sus helados creciera de manera indetenible, requiriendo una inversión para una pequeña fábrica, aumentando su productividad y las oportunidades de empleo en la zona. Entre los años 40 y 50, EFE siguió creciendo y se convirtió en sociedad anónima. Después, tras un significativo aumento en el capital, la empresa se inscribió en la Bolsa de Valores de Caracas. Y en 1956, se inauguró la emblemática planta que hoy conocemos como Planta EFE en Chacao. Es en 1987 cuando Empresas Polar adquiere una participación mayoritaria de Productos EFE, hecho que impulsa notablemente su producción, fortaleciendo la red de distribución y la capacitación de los trabajadores, logrando convertirla así en la marca preferida de los venezolanos. Este 2016, Helados EFE cumple 90 años formando parte de la familia venezolana. De sus recuerdos, tradiciones y su identidad. Un nuevo cumpleaños lleno de compromiso, nuevos retos y sobre todo muchas ganas de seguir llevando variedad, cremosidad y sabor a todos los hogares venezolanos. ¡Siempre EFE!